Muchas gracias. Muy buenas tardes. Siendo las 14 horas con 33 minutos del día 25 de noviembre de 2022, damos inicio a las entrevistas que conforman este bloque. En primer lugar, quiero decirle a Rosa Isela, a Norma, a Javier, sean ustedes bienvenidos y les agradecemos mucho su interés en participar de esta convocatoria. Les presento el panel que trabajaremos con ustedes. Nos acompaña la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Consejo General de nuestro Instituto. También el licenciado Víctor Hugo Sintoravichis, director de organización y su servidor Francisco Bello Corona, consejero electoral. Les explico brevemente cuál es la mecánica a seguir. La entrevista durará un máximo de 20 minutos. Se harán tres preguntas, una por cada entrevistador. Los aspirantes deberán dar respuesta en máximo un minuto a cada pregunta. Y aquí hago hincapié en que debemos hacer ese esfuerzo de síntesis porque es parte de lo que se considera esa posibilidad, esa capacidad que tengan ustedes para que en un minuto puedan plantear una respuesta. El orden en el que lo harán, cada entrevistador se los indicará. En términos generales, sus respuestas procurarán contener qué fue lo que ocurrió en el caso que nos plantean, qué es lo que se esperaba de ustedes, qué fue lo que hicieron realmente y cuál fue el resultado obtenido. Dicho lo anterior, comenzaría con la pregunta el señor director de organización. Licenciado Sintora, si nos apoya, por favor. Adelante. Gracias, señor consejero. Muy amable, con su permiso, con su permiso, presidenta Norma, Rosa y Javier. Buenas tardes. Como comentó el señor consejero, les haré una pregunta para los tres. Dispondrán de un minuto para contar que a uno le ruego se ajusten a efecto de no tener que interrumpir sus ideas. La respuesta que me otorguen a la pregunta deberé incluir qué fue lo que ocurrió, qué se esperaba de ustedes, qué fue lo que hicieron realmente y qué resultado se logró con sus acciones. La competencia sobre la cual preguntaré es la de coordinación, entendida esta como propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes. Y la pregunta en particular es la siguiente. En su último cargo, ¿su equipo de trabajo generó ideas o proyectos que hayan sido implementados? Si fue así, ¿cuál fue su participación para él? Repito la pregunta. En su último encargo, ¿su equipo de trabajo generó ideas o proyectos que hayan sido implementados? Si esto fue así, ¿cuál fue su participación para él? Les pido de favor que inicie con las respuestas Norma, continúe Rosadela y concluya Javier. Por favor, Norma, si eres tan amable, en un minuto. Buenas tardes, director. Cuando llegué a participar siendo coordinadora de logística directamente en una dirección, me pidieron el apoyo para crear lo que fue junto con el equipo de trabajo con el que estaba, unos lineamientos para los eventos de cultura política democrática que les iban a servir de apoyo directamente a cada uno de los órganos desconcentrados que tenían la encomienda de llevar a cabo dentro de sus municipios y sus distritos esos eventos de cultura política democrática. Mi colaboración no solamente fue colaborar con el equipo para la creación de esos lineamientos, sino también llevar a cabo en la práctica la revisión de cada uno de esos expedientes que iban armando los órganos desconcentrados para poder, esto se hizo con miras de tener el beneficio, esos órganos desconcentrados, de que una vez que entregaran el archivo directamente a órgano central, lo tuvieran ya alineado y que fuera el procedimiento más ágil y más rápido, esa integración de ese archivo. Es cuanto. Gracias, señora. Muy amable. Por favor, Rosada Adela. Sí, gracias. Yo tuve la encomienda en el 2021 cuando empezó la pandemia de ver la manera de poder ayudar al comercio del centro histórico. Yo estaba, bueno, en la autoridad del centro histórico. Nosotros nos encargamos del perímetro A y B del centro, pues para que se mantenga todo en orden. Entonces empieza la pandemia y tuvimos que implementar un call center para poder mantener la economía en el centro. Entonces, pues tuvimos que ayudar tanto al comercio informal como a los empresarios bien establecidos, pues para que no bajara la economía y siguieran generando. Entonces, también tuvimos la encomienda de ayudar a la población para que, pues igual, siguiera, pues como que todo en orden y, pues, se generó este call center. Gracias. Gracias, muy amable. Se terminó el tiempo. Gracias. Javier, por favor, tiene un minuto. Sí, buenas tardes. Con su permiso, doctora Amalia Pulido, consejero Bello. Licenciado Cíntara, buenas tardes. Entonces, en mi participación en 2012 como vocal de capacitación, nos tocaba hacer, aparte de la capacitación que teníamos propiamente en el instituto, me tocaba hacer eventos de cultura política democrática. En este caso, no había insumos para acercarnos con los pequeños electores, que en ese caso serían tanto niños de kinder como de primaria. Entonces, en mi equipo hicimos algunas propuestas de personajes en FOMI. Entonces, con esos personajes captábamos más rápido la atención de los niños y de esa forma les hacíamos hincapié en lo importante que era para, no solo ellos, sino para toda la comunidad, estar votando y estar en el seguimiento y de elegir, por ejemplo, a sus jefes de grupo y hacer valer su voz. Eso fue lo que nos tocó en 2012. Sería todo. Gracias. Gracias, Javier. Muy amable. Consejero Osella Cuanto. Muchas gracias. Gracias a usted, señor director. Le pediría a la presidenta si nos puede auxiliar con su pregunta, por favor. Claro que sí, consejero Bello. Buenas tardes, Javier, Rosadela, Norma, señor director. Les voy a hacer una misma pregunta a los tres y les voy a dar el orden para que puedan ir emitiendo sus respuestas. Como ya lo mencionaba el consejero Bello, les pedimos que contesten de forma concreta, no más de un minuto, y que nos digan cómo ocurrió lo que se esperaba de ustedes, lo que hicieron y el resultado. La pregunta que yo les haré está relacionada a la competencia de orientación de resultados. Mencionen cuál fue su logro más importante en su última posición laboral. Le pediría que, por favor, inicie Javier, posteriormente Norma, y en tercer lugar, Rosadela. Muchas gracias. Sí, doctor Apulido, buenas tardes. En mi caso, en mi última posición laboral en el Instituto Electoral del Estado de México como vocal ejecutivo, partimos de que en diferentes momentos en Valle de Chalco hemos tenido ciertos problemas con los partidos políticos, donde los partidos prácticamente secuestran a las juntas y se ponen alrededor. En el proceso donde yo tuve la fortuna de ser el ejecutivo, por el trabajo que se logró con los representantes del partido político, con el diálogo, se logró que incluso las personas que estuvieran interesadas en el cómputo distrital pudieran ingresar al interior de la junta y vieran cómo se hacía el cómputo en cada una de las mesas de trabajo. Entonces, considero que el mayor logro de ese proceso electoral fue llevarlo a buen puerto y que no hayamos tenido sitiada nuestra junta distrital. Sería todo. Gracias. Gracias, Javier. Norma. Su micrófono, Norma. Gracias. Consejera, muy buenas tardes. El mayor logro para mí ha sido, bueno, tener, contar con un título universitario que te abre muchas puertas. Y el segundo y no menos importante, cuando fui designada vocal de organización municipal, el cual me permitió desarrollar destrezas y habilidades en cada una de las situaciones que se fueron presentando, obstáculos y acciones, dentro de las funciones y responsabilidades propias del cargo. Para mí fue un logro que me dio una gran satisfacción de gratificación y, aparte de orgullo, al ver logradas las metas que se llegaron a cumplir, llevando a cabo ese proceso de organización y desarrollo dentro de mi municipio, llevar a cabo esa elección. Es cuanto. Gracias, Norma. Rosa. Sí, gracias. Mi mayor logro fue en la asociación civil a la que actualmente pertenezco. Inicié como jefa de departamento de capacitación. Posterior a ello, logré ser directora y en este encargo logré implementar la colegiación por abogados y al momento contamos con más de 500 agremiados. ¿Es cuánto? Gracias. Por un parte sería todo, consejero. Muchas gracias, presidenta. Me corresponde a mí ahora formular la siguiente pregunta. El área temática que nos corresponde analizar es apego a normas y procedimientos. Apego a normas y procedimientos. La pregunta concreta es la siguiente. ¿Han realizado alguna propuesta para resolver la falta de marco normativo en alguno de sus empleos previos? Reformulo la pregunta. ¿Se encuentran ustedes ante una situación que el marco normativo es insuficiente, es incompleto o incluso equivocado? ¿Ustedes han podido hacer alguna propuesta y si no les ha pasado qué harían si se presentara ese supuesto? Le voy a pedir a Norma primero, después Rosa Adela y al final Javier que emitan su respuesta. Adelante Norma, por favor, en un minuto. Claro que sí, consejero. Participando como vocal de organización municipal en el momento de lo que fue la integración de paquetes electorales con la documentación. En una reunión que tuvimos tanto el vocal ejecutivo, como en mi caso yo como vocal de organización y con personal auxiliar de la junta, nos dimos cuenta que nuestra experiencia en campo, que ya habíamos sido varios de nosotros capacitadores, que habíamos sido instructores y habíamos visto en campo cómo se les dificulta a los funcionarios de mesa directiva de casilla integrar un paquete electoral de manera adecuada y más cuando son elecciones concurrentes, donde está el ámbito federal y el ámbito local, a las personas se les hace un mundo de documentos y de materiales lo que tiene. Entonces estábamos en esa integración del paquete electoral, lo comentamos y tratamos de, a través de nuestro coordinador de capacitación, se subió esa situación a la dirección de organización y llegó de hecho esa situación que nosotros queríamos implementar directamente a Secretaría Ejecutiva. Desgraciadamente, pues bueno, se les comentó el equipo de trabajo que no se iba a hacer de esa manera como nosotros lo habíamos visualizado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer, que sujetarnos a esa normatividad que ya estaba dispuesta así, de esa manera. Entonces no podemos integrar. Al contrario, gracias a usted, consejero. Muchas gracias, perdón por interrumpirle, pero es el mismo tiempo para todos. Gracias, consejero. Muchas gracias. Le pido ahora, le pido ahora a Rosadela que nos esboce su respuesta, por favor. Sí, respecto a la institución donde desempeñaba mi trabajo, que fue la autoridad del Centro Histórico, al principio como autoridad del Centro Histórico se tenía la facultad precisamente de ser autoridad para prevenir, preservar y garantizar la seguridad de los habitantes del Centro Histórico. Posterior a esta creación, años después, hay un modificatorio donde nos limitan facultades y únicamente ya la autoridad se limita a actividades culturales y preservar únicamente los inmuebles que están considerados como patrimonio cultural de la humanidad. Entonces esto genera una confusión muy grande en los habitantes del Centro Histórico porque ya, bueno, de ahí a la fecha, pues ya no teníamos estas facultades. Entonces tuvimos que hacer difusión respecto a esto y pues también proponer, gestionar ante diversas instancias todas las denuncias y quejas que nos llegaban, pues también para poder ayudar a los habitantes y no dejarlos en estado de indefensión. Es cuanto. Muchas gracias, Rosa Adela. Por último, Javier, si nos puede brindar su respuesta, por favor. Sí, buenas tardes, consejero Corona. No, Bello. Si en este caso, el ejemplo que pongo es como ciudadano, a una dependencia le requerí información sobre denuncias de determinado funcionario, la institución pública determina que dar a conocer esos expedientes no es viable porque se afectaría el honor de la persona. Sin embargo, me documenté, llevé mi caso al INAI y el INAI afortunadamente me dio la razón. ¿Por qué? Porque el tema de las mujeres, la violencia política contra las mujeres, es un tema que ha sido muy actual y muy novedoso. Entonces, la ponencia que resuelve a mi favor determina que si bien es cierto que no se le puede vulnerar al denunciado, también es importante dar a conocer los elementos que llevaron a la autoridad para no iniciar el procedimiento. Y de esa forma, pues el INAI me dio la razón. Obviamente tuve que fundamentar en qué creía yo que, por lo cual, tendrían que entregarme la información. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Javier, y por ajustarse al tiempo. Muchas gracias a todos. Pues con esto estaríamos concluyendo ya nuestra actividad. Por lo tanto, les reitero, en nombre del panel, nuestro agradecimiento y el agradecimiento del Instituto por su interés para participar de esta convocatoria. Así que, siendo las 14 horas con 48, 49 minutos del día en que se actúa, damos por formalmente concluidas las entrevistas. Le pido al área de informática que concluya la grabación, por favor. Y, pues, muchas gracias y buenas tardes para todos.